hola amigas hermosas cómo están bienvenidas en este vídeo verás la moda elegante de señora 2023 si te has preguntado cómo puedes vestir de manera elegante y con estilo siendo ya una mujer mayor de edad pues aquí te dejo varias propuestas de look que son de lo más ideal para ti recuerda que la edad no es ningún impedimento para ir bien vestidas y con un estilo moderno y elegante si te gustaron todas estas ideas que te mostré regálame un like y las invito a suscribirse y No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no